En total participan 14 escuelas, hoy se celebra la primera jornada donde cada escuela, en su escuela, toma la primera instancia del certamen. Toma los exámenes a tanto al primer nivel, que serían los alumnos del séptimo grado, al segundo nivel, que son los alumnos de primer año, y al tercer nivel, que son los alumnos de segundo año. Por ser la primera vez que nosotros los organizamos, hicimos séptimo, primer y segundo año. El año que viene, si esto continúa, si Dios quiere, vamos a ampliar un poco más el rango. Así que, nada, estamos muy contentos. En total tenemos 212 alumnos inscriptos. Y hay una escuela que nos sorprendió un montón, que es una escuela de Arroyo Seco y otra escuela de Rosario, que también quisieron participar. Después hay una escuela de Santa Teresa, las dos escuelas de Pavón, las dos escuelas de Álvarez, las Jorge Ñuberi y las 122, la escuela de Domínguez, del núcleo de Domínguez, la secundaria, la escuela de Carmen del Sauce, la primaria de acá, la escuela 412. La verdad que estamos muy contentos porque las escuelas se sumaron a participar en este evento. Muy bien. ¿Y en qué consiste prácticamente el desarrollo del encuentro? ¿Cuántos problemas hay que resolver? ¿De qué tipo de dificultad? Los exámenes constan de tres problemas, como lo organizaba en su momento la Olimpíada de Matemáticas. Tres problemas que tienen tres horas para resolverlos. Pueden entregar antes, si los chicos lo terminan, o al terminar el tiempo se les pide el examen. Luego, el 16 de junio va a ser la instancia final, donde todos los alumnos que han aprobado esta instancia, pasan a la instancia final que se celebra acá en nuestra escuela. Queremos agradecer ante todo al jurado, que es quien va a corregir todos estos exámenes, que es Marité de Petris, Ana María Miliossi y Gaby Fanucci. Agradecer a la escuela, a todo el personal que ha colaborado con nosotros, con la creación de juegos, especialmente el taller, que ha hecho juegos, la cooperadora que solventa los gastos. Así que nada, es un trabajo en conjunto de toda la comunidad educativa. Y a la escuela, obviamente, por participar. Me imagino que esto también es un incentivo para los chicos para levantar la vara y buscar exigirse de más, tal vez, porque si no existen estos desafíos, tal vez el hecho de aprender las matemáticas en el aula se vuelve un poco difuso, pero al estar la Olimpiada... Sí, y además de todo, sí, además de todo, hacerle ver a los chicos que se puede pensar matemáticas de otro lugar. Porque el gran problema que tenemos la mayoría de las escuelas es el miedo que los chicos le tienen a matemáticas. Y sostenemos que la matemática, si se puede enseñar a pensar desde muy chiquitos, la terminan queriendo todo, porque es el principio para pensar cualquier problema en la vida. La matemática se usa para todo, pero hay que saberla pensar. Entonces, la finalidad que tiene esta Olimpiada es poder, a través del juego, a través de problemas, los chicos puedan pensar y ver qué estrategias, porque yo estoy segura que cualquier chico puede resolver cualquier problema. Lo único que falta es que puedan pensar. Y eso se aprende con la práctica diaria, con estos eventos, con agregar a cada planificación de nuestra clase más situaciones problemáticas, de la vida cotidiana, a través del juego, de la experimentación. No solamente copiar del pizarrón y hacer 10 ejercicios iguales. No tenemos chicos ya que quieran esto. Eso fue en otro tiempo histórico. Ya hoy los chicos requieren otra cosa. Entonces, este evento también tiene esa finalidad, poder demostrar eso. Bueno, felicitaciones. Y seguimos esperando el desarrollo de los resultados. ¿Cuándo se sabrá? Y calculamos que en 10 días más o menos estarán todos los resultados. Y al 16 los esperamos a que vengan a ser parte de nosotros de este evento. Los que pasan esta instancia, clasifican para la siguiente, ¿cómo es? Claro. Tienen que tener dos problemas resueltos correctamente. Y el 16 se hace la última instancia acá. Y el día 16 va a haber un campeón por nivel y dos menciones. Quienes tengan los tres problemas correctos resueltos en menor tiempo, será el campeón de ese nivel.